Saludamos a nuestra queridísima Silvia Rodríguez, nuestra amiga del Museo Amparo, coordinadora de comunicación y que bueno, siempre trae temas interesantísimos aquí al de eso se trata. Silvia, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenos días, doctora, buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos como todos los viernes. Y bueno, para contarles que la semana pasada se inauguró en el Museo Amparo la videoinstalación El Rastro de la Serpiente, un proyecto de Maya Godet realizado en colaboración con Elena Navarro y Rafael Ortega que se presenta en la Galería Número 3. Esta videoinstalación se proyecta en cuatro canales de video y tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. Nuestra invitada de hoy es Elena Navarro, ella es curadora, ha organizado más de 150 exposiciones, talleres, cursos y eventos en Europa y América Latina, especialmente sobre el tema de la fotografía. Como lo mencionaba, ella colaboró muy de la mano de Maya Godet para realizar esta videoinstalación que podemos disfrutar en el Museo Amparo y si te parece bien, vamos con ella para que nos cuente lo que nuestros visitantes van a poder disfrutar al visitar esta videoinstalación. Elena, pues qué gusto saludarte y gracias por estar aquí en el Deso Se Trata, es un honor tenerte aquí en el programa. Y pues cuéntanos, desde el segundo uno, es muy interesante ver el recorrido de este proceso. Estuvimos ahí en la rueda de prensa donde se hizo el recorrido pues de cómo nace la idea, de cómo se va haciendo el registro, de cómo se va tejiendo también la suerte, el destino para crear esta propuesta. ¿Y cómo es que se da la curaduría? ¿Cómo es que se hace este planteamiento ya para que llegue a los ojos de los visitantes y las visitantes del Museo Amparo? Claro que sí. Muchas gracias Ricardo. Buenos días doctora también. Qué interesante pregunta has planteado porque precisamente creo que el reto de una pieza como esta tiene que ver con la originación, la conceptualización y la producción, ya que como ha dicho Silvia es una videoinstalación de cuatro pantallas que dura 19 minutos. Entonces para ello nos pusimos a trabajar Maya y yo hace cinco años. Ella empezó, hizo como un cambio bastante radical en su carrera. Como muchos sabrán, Maya Godet es una gran fotógrafa que tiene una larga trayectoria en el mundo de la fotografía y también del cine documental. Siempre ha tratado el tema de la violencia contra la mujer, un tema que está muy presente en su obra y aquí decidió seguir trabajando con este tema pero desde otro lugar. Empezó a trabajar el tema de la sanación y para ello empezó a viajar primero por México visitando Oaxaca, Chiapas, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, los distintos estados y visitando las comunidades originarias, las comunidades donde donde las mujeres finalmente son las que sanan el dolor de su pueblo, de su comunidad, por todo el dolor o por las situaciones muy distintas que vivimos, que producen violencia. Ella empezó a documentar esto de distintas maneras, con fotografía, tomando imágenes también en movimiento. En otros casos empezó también a utilizar el tron, iba escribiendo muchas de estas conversaciones con las mujeres con las que se encontraba, tiene unos cuadernos de viaje muy bonitos. Y así empezó esta aventura y esta investigación de Maya sobre la sanación en los distintos lugares y estas imágenes que están viendo ustedes en la pantalla pues al final es el resultado de cinco años de viaje por México y después por Chile y por Bolivia, donde siguió ampliando el tema hasta que en el último año uno de los lugares que visitó, que le impactó mucho, fueron las minas de oro de Bolivia. Entonces, bueno, este es un poco el recorrido geográfico que hizo Maya en uno de los, en uno de sus viajes, extendió su viaje por el desierto de Nuevo México también y bueno, lógicamente para hacer esta pieza pues se ha necesitado un amplio equipo de producción porque es una pieza de una gran complejidad pero bellísima. Además del aspecto, digamos, técnico y este recorrido, me llamó mucho la atención cómo se fueron engarzando distintos conceptos, ¿no? En primera instancia la violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres específicamente, la presencia de los desiertos, ¿no? Esos cruces que de pronto pues se van tejiendo para ser planteados en estas imágenes. ¿Cómo fue trabajando la autora estos conceptos? Bueno, fue muy interesante porque al principio el tema del desierto no estaba tan presente sino que se fue dando de una manera gradual y yo diría que orgánica precisamente por las comunidades que iba visitando Maya. Como digo, empezó en las montañas de Oaxaca, Chiapas, Puebla y después esto le llevó a una investigación más profunda en los desiertos. Bueno, aquí hay un elemento simbólico que para Maya ha sido muy importante, que está en el título, que es la serpiente. La serpiente es un animal de poder que está muy presente en las comunidades originarias del desierto y de alguna manera, bueno, Maya siempre ha sido una artista en la que ella va como explorando y abriendo puertas, siempre quiere dejar sorprenderse y de esa manera las serpientes, como ella cuenta, le llevó a explorar más en profundidad los desiertos. Encontró comunidades de mujeres que están defendiendo la tierra y además reclamando que de alguna manera las comunidades que viven en el desierto son las más abandonadas porque parece a ojos de los demás que allí no vive nadie. Entonces ella profundizó mucho en estos territorios y fue conectando también de alguna manera cuando empezó con el tema de la sanación y la violencia contra las mujeres en estos lugares. Se fue conectando de una manera espontánea estas comunidades de los desiertos que están trabajando el tema de la, bueno, de la apropiación de la tierra. Estas mujeres defienden su territorio, son lugares donde pues sabemos que desgraciadamente está llegando el extractivismo, hay mucha lucha política y social por la apropiación de territorio. Entonces eso fue lo que le llevó a explorar los desiertos hasta se enfocó en un tema en los últimos dos años que fue en el triángulo del litio, el triángulo del litio entre Bolivia y Chile donde está el desierto de Atacama y los altos de Bolivia, la Amazonia y después toda la zona minera donde están las comunidades de las mujeres mineras en toda la zona de las minas de oro y de litio. Y de esa manera se fue conectando todo el tema de los desiertos y de la violencia contra la mujer en estos lugares. Elena, buenos días. Muy interesante cómo la artista a partir del símbolo de la serpiente logra una reivindicación del mismo símbolo porque en ocasiones se llega a ver a la serpiente como este animal extremadamente peligroso, indeseable, pero bueno, en este caso lo vemos como un talismán de transformación. Es decir, hay una resignificación, puedo imaginar, de la vida de estas mujeres a partir de este acompañamiento animal. Pues, sin duda, el tema de la serpiente es una cuestión que para Maya ha sido muy profundo, además estudiarlo, investigarlo, porque para las comunidades del desierto la serpiente significa tanto la vida como la muerte. Es lo que ellas representan, ese animal y ese talismán de poder que dicen que les acompaña en el ciclo de su vida y de alguna manera también está renovándose constantemente, igual que nosotros como seres humanos estamos constantemente renovándonos y también formamos parte de un ciclo. Entonces, eso es muy interesante y lo que es muy interesante con respecto a esto es que la serpiente le llevó a Maya a establecer esas conversaciones con las mujeres que fue anotando, grabando y escribiendo y creo que una cuestión muy bonita en esta videoinstalación que verán es que el guión de la videoinstalación es un texto poético que es el resultado de todas esas conversaciones que durante cinco años Maya tuvo con las mujeres en cada uno de los lugares que estuvo visitando. Entonces, es algo muy especial de esta videoinstalación e invito a todos a que lo escuchen porque no solo la serpiente se menciona en muchas ocasiones desde las voces de estas mujeres sino que fue también un trabajo muy bonito de colaboración, como toda la producción en la que una vez Maya consiguió armar este texto, pues nos ayudó mucho en el guión y fue un poeta muy jovencito de aquí del Estado de México, Clemente Guerrero que nos ayudó a darle esta forma poética que tiene el guión de la película y después fue interpretado por tres actrices que son las que dan vida a la voz del guión de la película y bueno, fue muy bonito el proceso también. La serpiente siempre estaba presente como talismán de todas nosotras y de todos nosotros, pero que no quería dejar de contarles lo del guión porque para nosotros fue muy importante cómo precisamente esto se convirtió en un proyecto colaborativo un proyecto colectivo donde cada paso que íbamos dando siempre alguien se iba sumando al proyecto para darle una nueva manera de ser al proyecto, ¿no? Claro. No, pues fascinante y la verdad es que cuando nos platicaste la duración de esta videoinstalación lo primero que pensé es cuánto material se quedó afuera, ¿no? Ya me imagino el trabajo de edición, de pronto pues conformar la columna vertebral, el guión es un trabajo, ya me imagino maratónico, pero que bueno, ahí está esta propuesta en el Musamparo y bueno, pues se inauguró este sábado, Silvia, ¿y hasta cuándo la podemos ver? Así es, Ricardo, la videoinstalación, el rastro de la serpiente se va a presentar en la galería número 3 hasta el 30 de octubre, así que tenemos buen tiempo para verla y volverla a ver como lo comentaba Elena, la duración es de 19 minutos y vale la pena quedarse a toda la proyección en los cuatro canales, disfrutar diferentes ángulos y disfrutar sobre todo el guión, es realmente bellísimo disfrutar las imágenes pero al mismo tiempo escuchar la narración, la narración que tiene un mensaje sobre las mujeres sobre la defensa del territorio y sobre todo este trayecto que realizó Maya al hacer estos viajes desde 2018, entonces los esperamos en el Museo Amparo les recordamos que nuestro horario es de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde la entrada es gratuita todos los días para los residentes de Puebla y los domingos para todos los visitantes, así que los esperamos, Ricardo, nos va a dar mucho gusto verlos por acá y como lo comentaban hace un ratito, mañana también tenemos sábado, es sábado de cine estamos proyectando el ciclo rumbo al Ariel y estaremos transmitiendo la proyección de la película Users a las 5 de la tarde en el auditorio del museo Ah, ese, ese es el que estaba yo recomendando a la doctora Ñaca Ñaca para ir mañana y bueno, pues aprovechamos para ver la videoinstalación, la película y como siempre, pues uno de los espacios más hermosos de nuestra ciudad Doctora Menciono rápidamente la sincronicidad, traigo aretes de serpiente Ahí está, ahí está la sincronicidad Bueno, pues ahí está, gracias, gracias querida Silvia Gracias Elena, les mandamos un fuerte abrazo